¿Sabes guardar un secreto? Literatura, testimonios, delirios. Si se te escapa, no digas que te lo dije yo. Me lo llevo a la tumba. ¿Sabes guardar un secreto? No lo digas a nadie. Shhh. Una hipótesis esbozada por Silvia Zuller en un programa de televisión y hace varios años ya, ahora vuelve a mí. Según ella, su hermano Guido es gay porque de chico a la madre le ponía demasiados supositorios. Para Silvia, tanta analidad ejercitada, tanto comprimido recibido, tanta obstinación materna, hicieron de Guido un trolo rendido ante el uso doméstico, médico y también sexual de su culo. La imagen puede ser tributaria de una recordada declaración del marcado mamismo de la víctima. Guido, llorando en cámara en el ciclo intrusos, peleado con sus hermanos, hacía explícita su preferencia por el pollo al horno con papas preparado por Nélida. Lágrimas, que ahora ya son meme, y en su momento fueron un video compartidísimo. Pollo al horno con papas. Ese manjar, y los supositorios toda una vida, habrían dado como resultado a Guido Su. De chico, mi madre también elegía suministrarme supositorios. En teoría, para combatir los parásitos y calmar mis frecuentes dolores de panza. También y sobre todo, para correrme por toda la casa, lograr aliarse con mi hermana, sujetarme entre ambas encima de la mesa del comedor, ponerme de espaldas, bajarme los pantalones y poder así introducir pastillas en mi ano. Yo gritaba. Yo me resistía. Me costaba demasiado asimilar que allí adentro entrasen cosas, entre otros motivos porque de pequeño era tenso, y eso, prima facie, lo sentía en mi culo. En este sentido, y gracias a Silvia Zuller, advierto que por fuera de la excreción, mi actividad anal empezó con una violación. Empezó, así como decía el crítico y escritor argentino David Viñas, que había empezado la literatura argentina. Para él, El Matadero, de Esteban Echeverría, 1840, le da origen a las letras profesionales de la patria, y cuando vuelvo a leer su escena clave, me lleva directo a mamá, cuyo equivalente en el texto de Echeverría podría ser el personaje del juez, que dice así. Abajo los calzones, a ese mente cato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, cuatro sallones salpicados de sangre suspendieron al joven, que en este caso vengo a ser yo, y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla, ataronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. Tomaban hora sus miembros la flexibilidad del junco, hora la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro grandes como perlas, echaban fuego sus pupilas. Su boca espuma y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. Mi madre y los supositorios, una foto de infancia, escenas largas y sufridas, de plena coerción, sin pañuelo en la boca, pero mordiéndome el brazo. Mi madre me analizó y me violó antes que mi violador posterior. Porque, como acaso alguien sepa ya, yo tengo madre y tengo violador. Por ende, soy puto. ¿Más puto que Guido Su? También tengo colimba bien abajo en mi currículum. En 1994, durante quinto año de la escuela secundaria, fui sorteado por Lotería Nacional para el servicio militar obligatorio. Había crecido con un doble temor. Entrar, tener que cumplir, hacer la revisación médica y que en mi DNI quedaran estampadas las iniciales AD, ano dilatado. No tenía claro si el abuso, mi madre, los supositorios y mis propias sesiones de autosexualidad habían abierto esa zona. ¿Tendría el culo abierto ya? Mis compañeros varones hacían frecuente alusión a casos de anos dilatados y humillaciones barriales. En teoría, de acuerdo al número sorteado, no entré. Y en la práctica, de acuerdo a los crímenes del Estado, el ejército mató ese año a Omar Carrasco y la colimba fue abolida. Los culos quedaron sin revisación. ¿Qué habrían encontrado? Me pregunto. ¿El culo es algo que nos identifica, como se esperaba en la colimba, o es algo que nos iguala? No todos tenemos pene, no todos tenemos vagina, pero todos tenemos culo. ¿Y por qué dije los otros dos elementos antes? Porque el culo en sí mismo, desde el punto de vista biológico, no es un órgano sexual. En cambio, los mamíferos lo hemos convertido en un órgano sexual. Y digo los mamíferos porque no solamente los humanos lo utilizamos como superficie de placer, sino que también muchos animales. Así que, en ese sentido, creo que nos universaliza. Y bueno, ya que dije la palabra de Virus, que estos días justamente lo estuve escuchando a raíz de esta convocatoria, porque me acordé que la tapa de su disco, Superficio de Placer, es justamente un culo. Entonces, ahí, inmediatamente, por una asociación de ideas, me acordé del comienzo de una obra filosófica que en su primera página habla del culo. Entonces, una obra filosófica contemporánea, que en su primera página habla del culo, me parece que ameritaba traerla a una ocasión como esta. Me estoy refiriendo al Antidipo, de Edrez y Guattarín, que, no lo voy a decir de memoria, pero voy a decir el concepto, y que comienza diciendo algo así como Ello habla, Ello camina, Ello respira, Ello caga, Ello coge, punto. Y después dice, qué error haberlo llamado el Ello, porque Ello no es una sustancia, que se puede poner un artículo adelante para determinarlo. Ello está en todas partes. Ello nos atariza a todos. El Ello, en mi caso, un día empezó a comportarse como un auténtico y desaforado Ello, pero no el de Deleuze y Guattarín, sino como el Ello de Freud. Nueve años más tarde, en 2003, empecé a sentir ardor y molestias cada vez que iba al baño. Cagué, dije, hemorroides. Debo decir que en ese entonces vivía enamorado de y con una chica cis, blanca y de culo prominente. Con ella habíamos tenido sexo anal. Si se me permite decirlo en términos absolutamente patriarcales, yo le rompí el ojete unas cuantas veces y me encantó. Ella, en cambio, ni asomaba por el mío. Voy a decir algo no muy original, porque es un lugar común. En general, las mujeres, y además lo voy a decir con las palabras groseras del vulgo, no quieren dar el culo, en general. Se niegan bastante. Además, desde mi propia experiencia, acá soy testimonial, hay muchísimos heterosexuales que no quieren saber nada de penetrar a una mujer por el culo. O sea, esto es así. Así como hay otros que solamente quieren por el culo, desde ya. Eran épocas de heterosexualidad forzada, pero con amor y entrega, que muchas veces una cosa no le quita nada a la otra. Con mis molestias no supe qué hacer, hasta que escuché la palabra coloproptólogo. El tipo de especialista que yo debía ver era un ecoloproptólegue. Y eso hice. Pediturno y una tarde primaveral asistí a su encuentro. Varón, adulto, acético y con guantes de látex. Estaba seguro que confirmaría mi percepción. Mi traste había devenido hemorroidal. Me tuve que sentar en la camilla, apoyar la espalda contra la pared y levantar con mis manos las piernas abriéndome. Pienso en esa imagen y me veo diciendo sin decir, dale, culiame, entendiendo culiame como auscultación necesaria. Allí estaba yo entonces, ofrecido para la inspección, el tacto rectal, el ingreso de elementos, la proyección de una linterna. El doctor hizo eso e hizo más, con sus guantes y su frialdad impasible. Pensé en Moria, the one of the oneest, que por aquellos años solía decir a cada rato, yo soy muy de lo anal con los tipos. Ella a ellos. Y de inmediato decía, soy una mujer que necesita ser penetrada. Y ahora, mientras recapitulo, pienso en su famoso audio viralizado, El guante quirúrgico mío. Todo poema podría llamarse El guante quirúrgico mío, porque la poesía es lengua culiada. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que soy heterosexual, conozco muchos hombres heterosexuales, y también muchos hombres homosexuales, aunque con ellos no he tenido intimidad. Creo que en los heterosexuales está también una gran fantasía con el culo, que algunos se lo permiten y se permiten gozar con el culo, y que otros no, les parece que es la pérdida de su virilidad. Así que yo creo, bueno, un país se hace obviamente con subjetividades, con individuos que lo componen. Así que yo creo que esa ambigüedad que tiene con el culo, el argentino, fundamentalmente, el varón, que es el que tiene el poder, y el que baja línea, se traslada también a nacionalidad. Platón amaba a los jovencitos, ya sea para penetrarlos, no sabemos si para ser penetrados, para penetrarlos seguro, porque lo dice directamente, no dice la palabra culo, pero habla de entregarse o de que se consume el amor. Y si se consuma el amor entre hombres, obviamente tiene que ser por el... Se supone que debe ser por el culo, puede ser también de otra manera, pero es el paradigmático. Luego de la dedeada docta, las palabras del médico, nada que ver, hemorroides no, fisura, dijo, tenés fisura anal. ¿Estuviste haciendo muchos esfuerzos? ¿Recordás algún accidente particular? ¿Te pasó algo? Fueron las preguntas sucesivas. Pero entre las preguntas, que fueron muchas más, no apareció en ningún momento la pregunta tan temida. ¿Te hicieron el orto? ¿Sos un puto culo roto? ¿Te violaron, como a la literatura argentina en sus albores? Más allá de esos eufemismos, yo solo pensé en los supositorios de mi mamá y un poco también pensé en mi homosexualidad reprimida. Recordé en ese consultorio médico, con mis calzones por el piso, que ya tenía 27 años y nunca había tenido sexo anal. En el consultorio del coloproptólogo de turno me vine a dar cuenta de que se me iba a pasar la vida y no me iba a atrever. Pasé por muchos estados en segundos. El más importante de ellos fue la bronca. ¿Qué bronca? Nunca jamás había usado ese órgano sexual y de repente fisurado. Es por estrés, me dijo. Luego, entre dientes y mientras formaba una receta. En el 90% de los casos es por estrés. Bronca al quíntuple. Culo roto y no por coger. Es operable, con láser. Amplió. Primero igual probemos con medicación vía oral. Puede que así cierre. Recetas, indicaciones, nuevo turno para dentro de unos días y a casa. Mi padre podría estar orgulloso de mí. Tenía apenas 27 años y ya me había roto el culo trabajando. Caminé unas cuantas cuadras. Llegué. Le conté a mi novia y ella se rió bastante. Me contuvo en mi consternación, pero también adoptó una muletilla que diría a diario durante los meses de tratamiento. Esto te pasa por no preguntarle a Laguille, la autoridad competente. Laguille, un amigo de ambos, era según ella experto en fisura anal. Cogía sin temor a ser desfondado. Yo esperaba que día a día apareciera la apelación a Laguille porque me dejaba pensando en serio. Envidiaba a Laguille y no podía decírselo a mi compañera. Otro secreto guardado en mi culo papillón. Me apabullaba el paso del tiempo, el placer ajeno, el atrevimiento del mundo, la apertura de millones, mi cierre y mi rotura. Evité la cirugía y la fisura se dio solo con tratamiento farmacológico. El chiste de Laguille como reina madre permaneció y con el ojete repuesto me callé la boca. Se cerró el culo y tuvieron que pasar todavía muchos años más para mi debut. Antes, claro, me separé y con la separación desapareció también Laguille. A veces me pregunto si no le estaba dando más al culo de lo que el culo vale. Pienso que el culo en sí mismo no es una entidad. Es en tanto y en cuanto interactúa con otra cosa. Con otra cosa que puede ser la misma persona, metiéndose un dedo, acariciándose, por ejemplo. O puede ser siendo penetrado, o puede ser acariciado, o puede ser, bueno, toda la capacidad que tiene el culo para interactuar con distintas partes de personas y de objetos, eso es lo que lo hace ser realmente lo que es. No una entidad como si fuera una obra de arte que está ahí y la miramos porque tiene un valor en sí misma, sino una máquina que hace máquina con otros elementos para producir placer y a veces también para producir dolor. Devine putarraco tiempo completo finalmente. Sin embargo, me tocó augerear y no usar mi buraco. Taladrar yo y no ser penetrado por. La pregunta inmutable. ¿Cómo entra y cómo sale? Todos los días una perforación hasta que un día yo propongo invertir los términos en nuestra inversión y ponernos un ultimátum. Usarás mi cola antes de que se termine este plazo fijo de penetrador yo, penetrado vos. ¿Para qué? Un chasco. Lo suyo nunca entró y lo mío nunca se abrió. A los pocos años llegó él y yo entregué el marrón. ¿Por qué con él? Porque tiene un tamaño ideal. Tiene sostén y tiene alegría. Su existencia era inimaginable para mí. El primer día, o nuestra primera noche, quedó inscripta en mis terminaciones nerviosas como un acontecimiento digno de un presente perpetuo. Hace ya casi siete años que dormimos cerca y nos miramos con ternura y respeto. Ergonómico y muy fácil de limpiar, de él y de sus eventuales choferes, es decir, de quienes a veces lo toman y lo aceleran, dependerá siempre mi culés. Encontré una salida y no tuve que trabajar. De juguete no tiene nada y de sexual todo. Solo el bidet alguna vez me había despertado un enamoramiento parecido. Gracias, te debo la vida y a cambio te cedo la escritura de mi esfínter. El culo tiene esa ambigüedad, no solamente física, sino también lingüística, que decimos, bueno, si alguien se sacó la lotería, qué culo que tiene, y se le fue muy mal en algo, me fue como el culo. Es decir, que la ambigüedad fisiológica y anatómica, y también fantasía, como fantasiosa desde el punto de vista sexual, la llevamos al tema de la nacionalidad. Y que seamos el culo del mundo respecto de los mapas, digamos, que los mapas son un instrumento de poder, tiene que ver también con que, bueno, como el norte fue el que dominó históricamente, que inventó que el planiferio, o el mapa, o la cartografía, como la queramos llamar, haga que el sur esté abajo. Eso es totalmente arbitrario. Tranquilamente podría ser al revés, o podría ser para un costado, o podría ser para el otro. Es decir, que en cierto modo, nos han puesto en el culo del mundo, y nosotros, como buenos masoquistas, lo hemos asumido como tal. Ahora vivo focalizado en no perder más tiempo, y propongo de esta manera iniciarnos en el club de los culos rotos. Otra que los corazones ardientes. Nalgas derrotadas como identidad autopercibida. Como el Rotary Club o el Club de Leones, habrá programas de intercambio internacional. Vamos a demostrarle al mundo que romper los huevos es lo contrario a dejarse romper el culo. Me lo llevo a la tumba. Secretos que ya no se escriben con la S de silencio. Esto fue Me lo llevo a la tumba. Un proyecto de CON. Equipo integrado por Tomás Balmaceda, Franco Torchia y Liliana Viola.